Me cago en Dios Que poco me gustan las espaditas, tío Los mundos de espaditas no me gustan nada Por eso me dan el cebollino Bien Supongo que es mejor que la espadita Ok, buen provecho Vale, no tengo esto, pero ahora puedo comprarme la guadaña No tengo que comprarme la guadaña No tengo que comprarme la guadaña No tengo que comprarme la guadaña Vale, hace más daño Hace más daño, sin más No tengo que comprarme la guadaña 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 ¿Vale? No. ¿Qué? ¿Por lo que estoy viendo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, lo acabo de pillar. Ah. ¡Ah! Vale. ¡Ah! Hemorragia, desangras a los enemigos 1% del daño durante 10 segundos, generas un 5% a... ¡Oh! ¡Oh! Esto me interesa bastante. ¡Oh! 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 Vale 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 ¡Suscríbete! ¡Nope! ¡No! ¡Me cago en Dios! ¡Ah! ¡Qué putada! ¡Gracias! Las pistolas son muy buenas también, sí, son... Es que a él no le afecta la maldición, tío. Así que te quedas un poco igual, ¿sabes? ¡Gracias! 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 Por cada enemigo derrotado Esto me interesa Recuperar un 0,3 Un 0,5 Por cada muerte Que no me hayan tocado Me viene de puta madre No jodas ¿Se han contado con un bug? ¿Lo que ha pasado ahí? ¿Se han contado con un bug? ¿Se han contado con un bug? Vale ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, 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 no. Me da juego ¿Vale? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 Oli ¿Qué vas a comer? Un segundo Vale Portales de caos El cronista me habló de ellos Conectan diferentes realidades y son... De un solo sentido Si lo cruzo avanzaré al siguiente mundo y no podré volver a este Ay, qué rico ¿Qué vas a comer? No se nota cuál era mi habilidad favorita del otro juego No Vale, pues nos vamos al otro mundo A nivel 4 A nivel 4 Ay, no Hostia, no me jodas que... No, no No me voy a enfrentar aquí al Fénix, ¿no? ¿Qué onda? Espérate que a este paso no llego ni siquiera No, no he llegado No he llegado No he llegado Ay No, no he llegadoo a ningún micro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres probar tus nuevas armas con un rival indefenso y clavado en el suelo? Yo soy tu hombre, bueno, no tengo la identidad definida, pero tú ya me entiendes Y tienes la escopeta ¿La escopeta tarda en...? Vale, pues esto es lo que hace la... Esto pues es... Básicamente... Pa, 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 pa... Pa, 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 pa... Te haces TP... Ta, 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 ta... TP... Y así... Y por cada X daño Tienes un jopetazo Vale Vamos a probar las pistolas en una run ¿Listo qué es? ¡Ah! ¡Hostia, Paula!